Buenos días a todos. Aquí estamos con mi hija, Martita. Bueno, estamos pasando consulta. Hoy tenemos un día completo de consulta con Sonia Peña también, con Sonia. ¡Hola! Para los que quieren saber, el paciente de ayer ya está en su casa, bueno, está de camino a su casa, de Merilla, en 12 horas. Un paciente joven de 40 años, deportista, 12 horas de intervención, ya estaba bien para la casa. Como dije ayer, los pacientes jóvenes también se benefician de este tipo de intervenciones. Son especialmente útiles en pacientes ancianos, en pacientes debilitados por enfermedades, etc. Pero también en los pacientes jóvenes, muchísimo. Primero, la recuperación es rápida, pueden llevar una vida completamente normal. Si se cuidan completamente, o sea, hacen su ejercicio, caminata, desarrollan la faja abdominal, etc. O sea, en general, este tipo de intervenciones es ideal para todos los tipos de pacientes. No existen edades y no existen ningún tipo de limitaciones. A no ser que el paciente esté realmente malo, 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 y ya no se puede operar por el riesgo anestésico. Por lo general, sí se pueden operar estos pacientes hasta los ancianos de 88 años. Entonces, decirle a todos que el paciente está en su casa. No se hizo un video en directo con él porque no todos los pacientes quieren hacerse el video en directo. Y ahora estamos con Marta. Marta, di hola. 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 Ella es la hija de Sonia. Bueno, está con nosotros aquí pasando consulta porque está con nosotros. Bueno, les deseo todos un feliz día. Disfruten del día y mañana tenemos otra intervención quirúrgica y ya nos vemos para volver a hablar de lo que vamos a hacer mañana. Otra intervención quirúrgica que yo creo que será un éxito. ¿A que sí, Martita? Sí. 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 Bueno. Dile adiós a la gente. No. Sí. Adiós. Ay, ya se están yendo. Bueno, adiós a todos. No quiero hablar ya. Chao. Un beso. Chao. Adiós. Qué guapa es.